Hola a todos y a todas, sean bienvenidos a Cronoticias, mi nombre es Saúl Ocrono con más noticias. Espero que el día de hoy tengas un excelente día y comenzamos con la información. En México, en estos días se han estado llevando a cabo las decisiones por parte de los legisladores en el Senado con respecto al tema de la reforma energética. El tema de la reforma energética es muy importante para los mexicanos, esto lleva jornadas largas para ellos y para los que estamos expectantes de lo que está ocurriendo. Solo por poner un ejemplo, su servidor se durmió la madrugada del domingo a las 2.30 de la mañana, más o menos. Esto únicamente para ver el debate y a las 12.30 del día siguiente ya estábamos de nuevo en el diálogo. Primero, se aprobó en lo general, después viene en lo particular y es cuando tratan de hacer modificaciones a las leyes. Hay muchísimas opciones e ideas, unas muy buenas, unas no tan buenas y al final pues se quedaron las cosas tal y como se planearon al inicio. La gente de derecha se salió con la suya, mientras la gente izquierda encabezados por el PRD fueron vilmente derrotados. Y es una cuestión lógica tomando en cuenta que hay más gente de derecha que de izquierda en el Senado. Ahora lo que resta según la parte de la izquierda es que se reúnan firmas de por lo menos un 2% de la plantilla nominal o de la población para que se apruebe la consulta popular y entonces ya será cosa de nosotros, si permitimos esto o no. Es decir, los políticos pelean en el Senado o en la Cámara y terminan decidiendo en sus respectivos lugares pero con la consulta popular nosotros, o sea el pueblo, tenemos la opción de decidir en votaciones si se aprueba o no lo cual pues me parece sumamente bueno tomando en cuenta las miles de personas que supuestamente están en contra. Ya veremos si serán las firmas para empezar y después las votaciones, entonces sabremos si es el pueblo o los gobernantes los que destruyen o bien destruimos a nuestro bello país con malas decisiones. Muchas gracias por acompañarnos en esta versión corta, también tenemos la versión larga con más notas de diversos tipos y diversos géneros. Suscríbete a este nuevo proyecto, colócame en tus favoritos, compártelo con tus amigos y nos vemos muy pronto en otro video. Soy Saulo Crono y esto fue Cronoticias, hasta muy pronto. Gracias por ver el video.